¡Gryffindor! Pero mirad que pelos me traigo yo hoy señora Ron, ¿a ti qué te parecen estos pelos? Wingardium Leviosa ¡Es Leviosa! ¡No Leviosa! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué ganas, por favor? Tenía ya de ponerme delante de una cámara, ya lo necesitaba. ¿He tardado mucho? Lo sé, me he cambiado el pelo, ya lo veis, pero qué más explicaciones os voy a dar que las que yo os di por Instagram. Pero bueno, aquí en vídeos sin filtros podéis apreciar el pedazo de tono rubio que se me ha quedado. He ido a buscar este rubio a Wisconsin, he ido a buscarlo. Pero bueno, ya tenía ganas de estar por aquí con todos ustedes y ustedes, y hoy os traigo un vídeo que os encanta. El haul de AliExpress. Visto en AliExpress, abrimos sección otra vez. Esta sección digamos que no la puedo hacer tan frecuente, ¿vale? Porque obviamente AliExpress no tarda lo mismo que otras tiendas que puedas comprar por aquí, por España, o lo que sea. Entonces, lógicamente, se tarda un poquito más en hacer este tipo de vídeos. Y sobre todo, lo que más jode es cuando una de las cosas no te termina de llegar. Y no me llegó. Pero yo voy a reducir este vídeo a cenizas como un ave fénix. Así que va a ser únicamente de orejitas Disney vistas en AliExpress por aquí, por la ama del AliExpress. Así que por tu bien y por tu salud mental, no te puedes perder este vídeo porque de verdad se avecina la locura, señora. Estas que llevo puestas precisamente no son de AliExpress, no, no, no. Estas son del parque de Disneyland París, que la visteis en mi anterior vídeo. Si no lo habéis visto, pues podéis ir hacia atrás. Si no lo habéis visto, pues ese vídeo es básicamente un haul de compras que hice en Disneyland París mediante amiguis y amigotes que fueron al parque y me trajeron cositas de favor. Pero este no, señora. Este vamos a ver la jugosidad, lo rico, lo chachi del AliExpress. Que de verdad, de verdad, yo no lo puedo poner más fácil. Yo me gasto el dinero, veo qué tal es, veo si es verdad y luego digo, mirad, esto es lo que hay, Juana. Así que voy a empezar con unas orejitas que estas ya las habéis visto, pero bueno, vuelvo a recargar todas las que son de AliExpress para que no haya confusiones y son estas de aquí. Como veis, a ver, que alguien me explique por favor, porfa, please, qué diferencia hay entre estas y estas. Porque yo no la veo, o sea, lo único, el color, ¿vale? O sea, es que es el mismo modelo, pero con distinto color. Y muchos me habéis dicho, ya, pero es que a lo mejor la diferencia es que en la etiqueta pone Disney Parks y por detrás hay letras en chino. Pues no, niña, porque tanto la de Disneyland Paris como la de AliExpress por delante pone Disney Parks y por detrás pone letras que no entiendo. Así que oficialmente no hay ninguna diferencia, chica, son las mismas. Esta ya la habéis visto en otro de mis vídeos, pero bueno, era para haceros otra vez la comparación para que veáis cómo quedan todas y que son iguales que las de los parques. Y repito una vez más que es que son idénticas a estas, o sea, es la misma orejita. Seguimos con otra joya que encontré en AliExpress. Estas se hicieron famosas en Walt Disney World, me parece que fue el año pasado o hace dos años. Yo hubo una época que empecé a verlas a todo Kiss King, ¿vale? Yo sigo a muchos youtubers Disney de Estados Unidos y de Londres, vaya. Y yo no sé cómo las hacían, pero todo Cristo estaba consiguiendo estas orejas. Y yo, por favor, yo también las necesito. Y el AliExpress no las trajo, es que me puedo... O sea, por favor, por Dios, señora, estos son preciosas, o sea, es que son increíbles. Ya veis otra vez el jeroglífico por aquí y Disney Parks por allá. Es imposible que veas una diferencia con las auténticas, porque es que no las tiene, o sea, no las tiene. Yo creo que son hasta las auténticas, o sea, ya es... Porque es que son de verdad adorables y comestibles. Bueno, yo ahora aquí a cambiarme de oreja cada cinco minutos, para que las vean todas puestas. Otras orejitas que de verdad me morí del amor cuando yo las vi. Estas las compré al mismo vendedor que las de las gallet... Que las de la galletuca, ¿vale? Y son estas de aquí, que os volvisteis locos cuando las enseñé por Instagram. O sea, me pidieron el link, yo no sé ni cuántas personas, Jesucristo, que ya no me daba la vida para responder, ¿vale? Lo mismo otra vez, otra vez pone Disney. Ahora pone Parks aquí debajo, en vez de ponerlo de seguido, pero da igual porque lo pone. Y esta vía está con la etiqueta de Tokio, ¿no? Ah, no, de Shanghai Disney Resort. O sea, mmm... ¡What?! Mirad lo bonitas y adorables que quedan, por favor. ¿Pueden ser más preciosas? No se puede. Y de verdad es que no tienen desperdicio. Estoy muerta por estrenar estas orejas en el parque, porque son preciosas. Este vídeo va a ser cortísimo, señora, ya lo sé, pero es que ¿qué voy a hacer? No me llegaron algunas de las cosas y yo no podía estar otra semana sin vídeo porque ya la ansiedad me podía. Y la siguiente que os voy a enseñar es la más descontenta que me tiene. Bueno, la más, no. Es la única que me tiene un poco descontenta, porque el modelo sí es muy parecido al original, pero la calidad... No es igual, ¿vale? No es igual. La calidad deja mucho que desear, aunque los colores son preciosos. Es perfecta en ese sentido. Y es esta de aquí, que es la de edición que fue como de la película Coco. La sacaron por Halloween, pero bueno, viene siendo la de Coco, vaya, porque ya me dirás tú este estampado por aquí. ¿Qué pinta si no es de Coco, vale? Me parecen preciosas, sí, pero la calidad... Nena, esto es... Art Attack total. O sea, las orejas no son nada duras. No sé si se escuchará. Están rellenas como de goma espuma. Eso no me gusta nada, ¿vale? Porque se quedan muy frágiles las orejitas. Y luego esto de aquí. Que literalmente esto es un cacho de cartulina cortado tal cual el lazo de Disneyland. Y lo pegaron ahí. O sea, no tiene más, no tiene más. Sí, es verdad que esta además viene con esta etiqueta, que no es la de Disneyland Paris, ni la de ningún parque. Pero luego me choca porque sí pone aquí lo de Disney Parks otra vez, ¿vale? Lo pone por ahí. Entonces, no sé qué deciros. ¿Os las recomiendo comprarlas en Aliexpress? Sí, porque el modelo se parece mucho. Lo que no recomiendo es por lo menos el vendedor que yo le compré. Porque la calidad es bastante mala. O sea, es mala. Es la única que me ha llegado y yo he dicho... Y esto, ¿qué es? Mirad, estas son las que os decía que tienen la peor calidad. Pero no me digáis que puestas no son preciosas. Tenéis que compraroslas. Retiro lo dicho. Ahora se vienen unas orejitas que son las que llevo cargando a la espalda. Yo ya no sé si cuánto... Yo ya no sé ni cuánto tiempo será. Uno o dos años, por ahí, más o menos. Estas orejas se las he copiado a mi amiga Disney Luxury. Que seguro que se va a estar partiendo el culo cuando me vea. Porque estas orejitas se las vi a ella. Que las tiene en su colección de orejitas de Disney. Y de verdad, me quedé traumatizada con esas orejas. Yo dije, Dios mío, por favor. A ella le hicieron el favor y se las trajeron de Disney Tokio. Me parece que fue. Creo que son de Tokio, ¿vale? Pero yo no. Yo no tengo a nadie que me hagas el favor. Porque no conozco a nadie que desde Tokio, China o cosas así. Me pueda repartir a mí a mi domicilio. Excepto la Aliexpress, que es mi mejor amiga, ¿vale? Pero bueno, el caso fue que yo se las vi a ella. Me volví loca. Intenté buscarlas en Ebay, en Amazon, en todos lados. Pero siempre, siempre, siempre. Se ven varían... Pero siempre costaban sobre los 80, 70 dólares. Y no bajaba. Y yo, Dios mío, ¿cómo voy a pagar 80 dólares por unas orejas? No lo siento. Sorry, mi amor. Hasta que un día... Mari Morena. Estaba yo hurgando por el Aliexpress, como hago todas las noches. Y digo, Dios mío, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y cuando veo que el señor o señora del anuncio lo tenía en stock. Y se, oh, Dios mío. Y es que mirad, ¿estáis preparados? De verdad, sentaros, agarraros a la silla. Porque lo que se viene es... Maravilla. O sea, mirad estas orejas, por favor. De la Haunted Mansion. Me puedo desmayar. Estas tienen una calidad increíble. Esto es como tela, como tacto terciopelo. Y esto viene siendo polipiel, ¿vale? O sea, son de verdad. Es que son increíbles. Por detrás son así. Sale la calavera. De verdad. También te digo una cosa, ¿eh? A mí este lado no me gusta tanto como este. Yo hubiera puesto estas dos alante. Y estas dos atrás. No sé. Pero a mí esta parte me gusta más. Porque esta calavera llama un montón la atención. Pero de verdad no me digáis. O sea, ¿me puede dar algo a mí? Aquí lleva la etiqueta, por supuesto, de Disney Parks. Y por aquí ponen lo de Dreaming, Dreaming Ghost. Come on to socialize. De verdad, yo me muero. Yo cuando se la vi a la Luxury dije, necesito esas orejas como el aire que respiro. Ay, por favor. Por favor. Necesito ir a Disneyland Paris a la de ya. Mira qué cosa más preciosa puesta. Me da algo. Y ya os digo que no las conseguí hasta que las conseguí. Y de verdad, si la queréis, pues ya sabéis, en la Doña AliExpress. ¡Las tenemos, Doña! Y ya la última orejita que os voy a enseñar. Esta además me ha llegado hoy, señora. Hoy. Me quedan todavía creo que dos o tres modelos por llegar. Pero bueno, como ya tenía varias de AliExpress. Pues ya tenía para hacer un vídeo por lo menos parte uno de orejitas. Y estas las sacaron, si no me equivoco, en Walt Disney World. No sé si las sacaron a ella a la venta la primera vez. Pero por lo menos la primera vez que yo las vi. Fue en unas stories de una peña que estaba en el parque. Y las enfocaron y me volví loca perdida. Y son estas orejitas de aquí. Son más perfectas, Doña. No les he quitado ni el plástico, como veis. Vamos a sacarlas de aquí del buen embalaje. Me va a dar algo a mí. Estas orejas son... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más bonita, por Dios! Me da algo a mí. ¡Ah, mirad el lazo y todo! ¡Qué bonito! ¡Ah, es increíble! Es increíble, por favor. Mirad otra vez Disney Parks. Por aquí tenéis una frase suca, cosida. Y cosida, no es una pegatina. Que pone... Mermit hair, don't care. Vamos. Como, bueno. Sí, total. A mí la verdad que en Disneyland me dura el pelo peinado los primeros cinco minutos. Ya luego. ¡Hasta luego, Mari Carmen! Por el otro lado tenéis a Ariel también cosida. Es que no sé cómo se dice cuando está así... ¡Ah, bordada! ¡Bordada! ¡Bordada por aquí! Y de verdad, estas orejas son preciosas. O sea, tienen un efecto así como reflectante. ¡Qué fantasía! ¡Me puedo morir! ¡Me las quiero cambiar ya! ¡Ay, por favor! Estas tengo que decir que son además, a mi sensación de ahora estar poniéndomelas todas, las de la diadema más cómoda. Porque lo que sí es verdad que tienen en común todas las orejitas de los parques es que acaban haciéndote así... Y en mi caso, quemándome la única neurona que me queda, pues me la queman a mí. Y por último, esto lo voy a incluir aquí como regalo así de la patria porque... Como no me llegó uno de los paquetes de Aliexpress que iba a ser una bomba que lo enseñara hoy y al final no pude, será para el próximo Tranquilos Relax. Os voy a enseñar un funquito que me llegó gracias a mi amiga querida Piedacrespin que me lo consiguió porque yo estaba trabajando y luego empiezo a ver stories que todo el mundo estaba subiéndolo y comprándolo y yo... ¡Noooo! Pero yo gracias a Dios siempre digo que tengo unas amistades increíbles y como a las 11 de la mañana me llega un whats y me pone... ¡Hello señora! Tengo su Funko señora. Dije, no me lo puedo creer de verdad, mil gracias, muchos thank yous, te quiero porque... Bolo, este Funko bolo, literalmente. Y os hablo de este de aquí que es Isma. ¡Ay, por favor! Que es una edición... Isma que es una Limit Edition, ¿vale? Lo sacó la Disney Store pero sí que era caro que flipas porque... Aquí pone, bueno, 19,99 libras, 27 euros. 27 euros. Doña, que es uno de los tamaños normal de 9. No es un move moment ni es un nada de eso. Pero estos de Disney pues se pasan un poquito con los precios cuando cogen la exclusividad de Funko. Cosa que no entiendo que cojan ellos la exclusividad si el Funko ya es tuyo porque tú creaste el personaje. No, I don't understand. Pero bueno, hay a ellos, aquí está Joe Patri, la boba, la idiota que lo va a pagar igualmente porque le flipa, ¿vale? Y esta es una edición limitada, exclusive, de la Summer Convention 2020. Y voy a sacarlo de la caja para que lo veáis. Y ya me largo de aquí porque ya os estoy comiendo la oreja que os morís. Porque siempre digo, este vídeo va a durar poco y al final mínimo son 15 minutos. Y mirad qué cosa más mona, por favor. Es el gatito en el que Isma se convierte al final de la película. Dios mío, qué bien me ha salido, ¿no? Tira de la palanca, Kronk. Y bueno, es que es súper, súper precioso ahí con la pócima. Que de verdad, yo con esta película siempre lo digo que me muero de la risa, pero me muero de la risa. O sea, yo, de verdad, díganme si soy la única que con el momento de, lo siento, y sale el señor volando. Es imposible que no os reáis porque yo, la primera vez que vi esa peli, de verdad, y bueno, yo era chiquitita, obviamente, pero la primera vez que vi esa peli, yo me reí. Pero es que no os pude a carcajada limpia. Y es que hoy en día vuelvo a ver la película en Disney Plus y me sigo descojonando de las risas. Isma junto con Madame Bim y Cruella de Bim, para mí, son las mejores villanas del universo mundial. O sea, son increíbles. Ah, y también me encanta la de Los Rescatadores, que no me acuerdo cómo se llama esa chica, que está mega loca. Pues a mí esa también me encanta. Y bueno, familia, pues este Funko, si lo conseguís en algún sitio, comprarlo, porque ya os digo que no creo que repongan muchas veces, porque es una edición limitada. Así que, luego va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir de precio. Y si ya, de precio normal, te lo venden a 27, imagínate, a final de año, a lo mejor te lo ponen a, no sé, 60 euros. Entonces, pues, cuidado, gente, cuidado, atentos. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, perdonadme por la tardanza, pero ya os digo que es que no había podido grabar, porque no me habían llegado las cosas, señora. Yo te voy a enseñar, si es que no tenía, y ahora lo veis todo. Es que también yo tengo un fallo enorme, porque es que yo todo lo que pido al final lo acabo enseñando súper rápido, o en un mismo vídeo intento meter demasiadas cosas. ¿Y qué pasa? Que mientras más me enseñan otros, más me perjudico en el siguiente. Entonces, Patri, aprende a compartir y a repartir el contenido. Pero bueno, yo espero que os haya gustado muchísimo. Acordaros, acordaros, señores y señoras, que tenéis aquí abajo todos los links para conseguir cualquier... Todos los links para conseguir cualquier modelito de estas orejitas. En el siguiente vídeo habrá más orejas. Sí, no va a ser solo de orejas como este, pero también habrá alguna que otra que no me llegó a tiempo para este. Y también, como siempre, pues sabéis que lo de Vista en Aliexpress es... Cómprate todo en Aliexpress aquí abajo en la lista de descripción de la Patri. Y nada, familia, pues gracias por verme una semanita más. Espero que tengáis un buen día, un buen fin de semana, una buena semana y un buen todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!